Conmigo especial Gracias Señor por mi papá, quiero agradecerte por su vida, envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, tanto amor. Mi Padre querido, tanto amor. Mi Padre querido, tanto amor. Y gracias a ti, soy el hombre que soy. Gracias Señor por mi papá, quiero agradecerte por su vida, envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, tanto amor. Mi Padre querido, tanto amor. Gracias Señor por mi papá, hoy quiero agradecerte por su vida, envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, tanto amor. 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 Gracias.